Estamos oficialmente reconocidos, legal y legítimamente por la Dirección Nacional. Tenemos la resolución, como ustedes pueden ver, ya también es hogar a los medios de comunicación que puedan socializar y a todas las instituciones de nuestro departamento, instituciones públicas, quienes están, vamos a trabajar conjuntamente con la Brigada Parlamentaria, con los concejales, con los asambleístas, con la gobernación, con todas las instituciones vamos a trabajar en forma coordinada. Entonces, lo que queremos es convocar a la unidad, entre todos llevemos adelante, este proceso de cambio que vive nuestro país, liderizado por nuestro hermano Evo Morales Aima, que hoy por hoy está llevando adelante nuestro país, un aymara, un quechua, entonces hay que ir apoyando en ese proceso. Y nosotros, como la Dirección Departamental, respaldamos todas las políticas que está implementando nuestro hermano Evo Morales Aima en nuestro país. Ha habido mucha división al interior del MAS en lo duro, ¿esto se ha sanado definitivamente? Sí, 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 está todo saneado, nosotros somos legalmente, legítimamente reconocidos, ya en los próximos días vamos a aperturar nuestra oficina y para poder ir informando también de las actividades que tenemos también. Por otro lado, este sábado tenemos una cumbre departamental, donde van a estar todas las organizaciones sociales, las cinco circunscripciones y también los asambleístas, los diputados, senadores, la gobernación, todos van a estar. Eso como mira ya para el Congreso Nacional, nosotros tenemos el 25, 26, 27 de marzo, tenemos un Congreso Nacional en la ciudad de Cochabamba, para eso hay que ir trabajando lo que es el documento orgánico, también el documento político para aprobar en ese Congreso Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!